Estas chiquibabies Nacieron estas chiquis Y yo dije, no mames, yo quiero ser ella ¿Sabes? Mucho maquillaje nomás Pues sí, pero yo me volví muy fan, la verdad O sea, para mí, las e-girls eran top O sea, para mí, Belle Delfin Era la cúspide de la belleza Esto me parecía cine Divina, preciosa Y me sigue pareciendo divina, preciosa O sea, yo no sé, yo siento que nunca voy a superar la etapa de las e-girls O sea, me parecen extremadamente bellas Pero, por ejemplo, Belle Uy, me da miedo como buscarlo, espérame Por ejemplo, Belle Delfin Me parecía a mí divina Y era como la definición de e-girl Creo yo Don't complain Don't complain Esta vieja Y Hannah ¿Cómo era Hannah? Owo Uy, me acordé que esta vieja hacía contenido más 18 Y esta vieja Estas eran mis Mis niñas Mis viejas Espérate Se las muestro Carajo Quiero ver una foto donde se le vea 4K Full HD Un link mega Uy, que divina Miren esto Esto ¿A quién estás mirando? Está viendo a Dios Le está hablando Dios El tema es que estas viejas me parecían divinas a mí Yo decía Dios mío, esto es la cúspide de la belleza El tema por otra El temao es coco